Ahí está el enlace de la caballada de Juancito Rancho y Firmada El de Sancho Meneer, el único de Sancho Meneer Ahí está Ahí está Tiene que venir la de Meneer ahí Ahí está Me voy con el Palenque Número 2, me voy con el 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 2, entonces, Correa se llama el Peixano, ahí está, el Avelino de Granja, el Chato, una vista al Palenque Número 1, cuando le pongan al ganador, al argollo del bolsano, la autorizará a la salida del Palenque Número 2, el Peixano lo está esperando, nosotros con la guitarra, con la empacadora, los siguientes padres y hijos, para allá adelante, salió, salió una marca de toros, ahí está, el Leibarito, ché, ya el Quileto, guapo, no pudo más el Peixano, y ya está el Peixano.